¡Quizca! 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 No yudamos para atrás del año Estudio ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Bienvenido! ¡Vamos, Perú! ¡Vamos! ¡Vamos! Cultura es la lengua quechua del chicheño, cultura es la lengua quechua del chicheño, cultura es la chicha y la pachamama, cultura es la chicha y la pachamama. ¡Vamos! ¡Vamos! Este chicheñito trabaja y trabaja, este chicheñito trabaja y trabaja, llevando negocios y frutos maduros. ¡Vamos! 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 Con aplausos fuertes a los...